Seguimos acá, vamos a reaccionar un nuevo país. No suelo hacer reacciones para Bolivia, pero después de ver Vida Ya No Es Vida por Antología, un grupo muy importante en Perú, Corazón Serrano, también una agrupación muy importante. Me llegaron muchos mensajes de Bolivia, que no sabía que tenía gente de Bolivia en el canal. Es chiquitito el porcentaje de Bolivia, pero nada, vamos a ver el video original porque los peruanos, los fans peruanos de Antología, como Corazón Serrano, me dijeron Esta canción no es igual, el autor es de Bolivia, que se llama Aguatiñas. Aguatiñas, déjenme en los comentarios si lo dije bien y perdón si lo digo mal. Bolivia, vamos a conocer un poco de ustedes. Vida Ya No Es Vida, ya lo escuché, ya sé la letra, por otros, pero vamos a ver en este caso el original, que me intriga mucho, ¿no? No sabía que tenía tanta gente de Bolivia, así que nada, bienvenido al canal si te aprecia este video. Únete a la familia y vamos a conocer sus cantantes, sus tradiciones, que sinceramente, con una mano en el corazón les digo, que no sé mucho de Bolivia, no sé de la música de Bolivia. Sé que son muy culturales, eso sí lo sé, hay como una semejanza en cultura con Perú, a mi entender, déjenme en los comentarios. Y nada, y si les gusta la reacción, suscríbanse. Vamos a esto urgentemente. Porque mi vida ya no es vida sin ti. Bueno Esas figuras de piedra deben significar algo que no sé. No conozco mucho, como esto lo van a escuchar mucho en los videos, si es que la gente se une de Bolivia y piden en el canal, pero literalmente no conozco casi nada de Bolivia. Mi mejor amiga es boliviana, pero nada, no, no, nació directamente acá, entonces no tiene mucha cultura boliviana. Y ahí. Es más, es más argentina ella que yo, pero literalmente no conozco nada de la cultura ni música de Bolivia, así que no es para que me manden haters. Coménteme, enséñenme, así conocemos un poco más de su cultura. ¿Me pueden decir dónde está grabado esto? Si está grabado en Bolivia. La mezcla, ¿no? De instrumentos de viento, como es eso, también eso. Las guitarras criollas. Me erizó la piel, chicos. Tengo que decir que la canción de Vida Ya No Es Vida, me emocionó mucho, me llega mucho, así que le tengo mucho respeto a esta canción. Iba a decir que el juego del hecho de los instrumentos criollos con la fusión de la batería y guitarra eléctrica, que es como cultural y algo nuevo, ¿no? Ah, qué lindos. Porque Vida Ya No Es Vida, si tú no eres así conmigo. Estoy loco, miren lo que se... Parece como un... No me sale, como un cañón, como el cañón colorado. Terrible, ¿dónde están grabados, boludo? Terrible. No sé si es Bolivia eso. No tengo idea de los climas, de la geografía, de nada de Bolivia, así que se van a disculpar. Es un video de iniciación. Iniciamos con esto o no, o acá se termina. Dejen más recomendaciones para mí, para chequear. El juego del cielo, que se mueve más. ¿Dónde fuiste? Boludo, mirá lo que es eso. Hey. Yo estaba escuchando música boliviana y no lo sabía. Porque esta canción la conocí con antología y me fascinó la letra. Me pegó acá. ¿Eso es Bolivia? No, tienen el coso. ¿Qué pasa por arriba? Ah, ahí está. ¿Qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida. Amando fuerte esta canción. Y siendo sincero, el grupo que yo conocí, esta canción, no cambia tanto el ritmo. Porque Corazón Serrano cambió mucho el ritmo. Lo hizo en cumbia, ¿no? Pero antología y Aguatiñez como que tienen más una semejanza en los ritmos. Pero sé que este es el original. Así que... ¿Qué pasa? ¿Están oscuramente en tu barco, en mi mesa de amarión? ¿Por qué me decías que yo no se gole? ¿Por qué si un día no existo contigo? ¿Quiero vivir? Che, es linda su ciudad, eh Como que estén ahí Y al fondo, esas sierras, esas montañas Quien pudiera levantarse Y tener esa vista Los envidios, los envidios Para mí, si me vas, se me va Porque me paso pensando día y noche Mi vida, si no estás, se me va Oh, good job Hey, hey, hey ¿Cómo se bailan estos temas? ¿Es como bailar caporales? Sé que en Perú hay caporales No sé si... Creo que Bolivia también tiene caporales Porque hay siempre como una guerra De dónde es el caporal, ¿no? Con mucho respeto lo estoy diciendo No, es para que se peleen En el canal hay mucha gente de Perú Así que nada Podemos convivir todos en paz, chicos Por favor Qué linda historia también Lo que cuenta Qué linda mujer No, le iba a pedir casamiento No, 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 no No, no, no Mi cabeza piensa mucho Y siempre está como pensando Lo que va a pasar en el video, ¿no? La historia Por favor Ya vi que ella se va de viaje El anillo Por favor Les pido No, no, no Amor Te dormiste Sabía que me dejabas En tu casa Te acerqué Era una pesadilla Sabes que te amo ¡Qué chulis! Qué chulis Morí de amor Literal Bueno Creo que solamente acá van Los créditos Los créditos Sí Van todos los créditos Directamente A ver Sí Van los créditos Bueno Hasta ahí el video Entonces Bueno Nada Qué decirles Ya El tema ya La letra de las canciones De este tema Perdón Es épico Es hermoso Es No sé cómo decir Como un sentimiento tan real Escrita en una canción Así que nada El autor Genio Total Me gustó Sinceramente me gustó Es una de las letras Que más Me conmovió en este último tiempo ¿No? Y no suelo como verme tan rápido Pero Esta letra No sé Como que tiene algo Algo mágico Algo especial Como que Realmente sintieron A la hora de escribir Esta canción Así que nada Me encantó Bueno nada Qué decirles Primero decirles Que están todos invitados A formar parte de mi canal Para que me hagan conocer Su cultura Sus canciones Su todo Sinceramente Como ya les dije No sé nada mucho del país Pues nada Aquí estamos para conocer Para conocernos Y nada Pueden comentar Todo lo que quieran Mientras que sea con respeto Lo aceptamos Si me van a dejar recomendaciones Déjenme el link Pero el link Si no están suscriptos No me va a llegar Entonces sí o sí Tienen que estar suscriptos Si no se quieren suscribir Porque si no No voy a esperar Un poco más Para que me convenzas En el link En la biografía En la descripción Va a estar el link De mi Instagram Pueden ir todos A seguirme O a pasarme el link Por ahí Les dejo un beso Y un abrazo Y nos vemos En un próximo video Adiós